vamos a ver la distancia entre vectores esto lo vamos a hacer usando la definición de norma que ya lo hemos visto antes si nos vamos para atrás norma de un vector que era así entonces aprovechando eso vamos a definir entonces tenemos u vector u es supongamos a1, a2, etc. hasta el último que será a, n estamos en rn b tendrá coordenadas b1, b2 todas hasta bn recordemos que estamos usando esto para decir que están ambos en rn n dimensional pueden reemplazar con n con lo que quieran entonces ¿cómo se define la distancia entre vectores? bueno, la notación es dup ya que es una distancia entre dos vectores distintos entonces va a tener que tener la entrada de dos vectores y se define justamente en términos de la norma norma de u menos norma de b si usamos la definición entonces podemos escribir esto de la siguiente forma lo voy a poner acá abajo raíz de a1 menos b1 al cuadrado más a2 menos b2 al cuadrado etc. hasta el último que será a, n menos b, n al cuadrado perfecto esto es nada más que usar la definición de norma y restar los dos vectores eso es lo único que hice bien esta es la definición de distancia esto es una definición pero claro si me dice que es una distancia no vamos a creerle nada más porque lo definió entonces vamos a dibujar entonces tomemos a ver qué ejemplo podemos tomar bueno tomemos como siempre u igual a 1,0 esto en R2 estamos en R2 y b el 0,1 el clásico ejemplo donde estoy tomando supongamos que el 1 está por acá entonces esto será u y esto será b bien entonces cuál es la distancia bueno a ver antes de hacer cualquier cuenta cuál es la distancia o sea si yo tuviera la distancia hagamos un ejemplo anterior entre un vector cualquiera por acá y otro que es y está en la misma línea pero va hasta acá uno esperaría que la distancia fuera esto de acá entonces la resta está justificada entre las normas ya habíamos dicho que la norma tenía que ver por ejemplo con la distancia al 0 así que si este está más lejos uno esperaría que la distancia sea de este punto hasta este punto por lo tanto volviendo a estos dos de acá uno esperaría que sea esta distancia entre este punto y efectivamente es lo que va a ser porque justamente recuerden que significaba la resta de vectores nos daba el del medio y si hacemos la cuenta hagámosla con esto cuál es la distancia entre este específico u b bueno es justamente la raíz de a1 menos b1 esto de acá 1 menos 0 al cuadrado más y ahora al revés 0 y 1 que es este de acá así que esto es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado que es raíz de 2 bien perfecto entonces la distancia entre este vector y este vector es la distancia entre estos dos puntos es raíz de 2 eso es cierto sí ¿por qué? porque hago un zoom acá y en el fondo tenemos esto es perpendicular esto mide 1 esto mide 1 y esto de acá es la distancia y es justamente la hipotenusa que mide raíz de 2 eso es lo que estamos haciendo siempre pero bueno acá justo tomé este ejemplo en particular para considerar la forma visual pero en el fondo uno siempre está haciendo eso así que esto que uno hace acá es llevar a este proceso pero para cualquier 2 que agarres ¿no? por supuesto si están en la misma línea simplemente se van a restar los coeficientes de modo que me quede esta resta ¿no? voy a hacer ese ejemplo para que quede bien claro que si yo tengo el 1 0 ¿no? pero ahora mi b que sea ese multiplicado por 2 y es el 2 0 entonces la distancia entre u y b va a ser igual a y ahora puedo restar tranquilamente a1 menos b1 que es 1 menos 2 al cuadrado y el otro es 0 así que ni lo pongo por lo tanto esto termina siendo es 1 menos 2 menos 1 al cuadrado 1 raíz de 1 esto es 1 y es lo que uno espera ¿no? porque la diferencia justamente entre el punto 1 0 y el 2 0 va a ser de 1 entonces como pueden ver la distancia entre vectores es una definición que tiene sentido a la hora de aplicarlo y tiene muchas otras aplicaciones de hecho como pueden ver esto se puede llevar a más dimensiones si es necesario